Soy Blanca González. ¿Para qué te sirvo? Para que en el Congreso haya más gente como tú. ¿Qué propongo? Que las fábricas no contaminen. Cuidar el presupuesto de la educación universitaria. Te pido que este 2 de julio, tú decidas si quieres que sea tu diputada. Solo gente como tú puede hacer leyes que te sirvan a ti. Alianza por México.